Hola, hola mi gente, y los dejo con esto que dice así. Qué bonito es ayudar, qué bonito es compartir, qué bonito es poder dar un poquito a los demás de tantas bendiciones que Dios nos da. Él lo dice en su palabra, compartir con los demás. La unión hace la fuerza, es tiempo de actuar, es dando como Dios, no bendice más. La caridad, mis hermanos, es una virtud, es un regalo que Dios nos da. La unión hace la fuerza, es tiempo de actuar. Que Dios bendiga, mis hermanos, de San Antonio Pajonal. Que Dios bendiga, mis hermanos, que tuvieron la visión de formar este grupo. La unión hace la fuerza, con Juanito Corleto y muchos otros que han empezado la misión de ayudar a su pueblo, de ayudar a su pueblo, mi señor. La unión hace la fuerza, es tiempo de actuar, es dando como Dios, no bendice más. La caridad, mis hermanos, es una virtud, es un regalo que Dios nos da. Así es, mis hermanos, un saludo muy especial a la unión. Así es, hace la fuerza, este grupo que se ha unido para ayudar a mis hermanos de San Antonio Pajonal, viendo la necesidad de cada quien, y así ellos ponen su granito de arena. Que Dios los bendiga, mis hermanos, sigan adelante, que la recompensa viene del Señor. Bendiciones.